El bello edificio La Casa de los Dragones está situado en la calle Jorge Juan, esquina a Sorní, del barrio del Sánchez en Valencia. La especial decoración arquitectónica del edificio singular ha permitido su conservación. Fue diseñado y construido en el 1901 por el arquitecto valenciano don José Cortina, con un modelo de figuras y formas correspondientes a la esvertez del arte modernista y la sorprendente fantasía de varios dragones en sumisa tranquilidad, aunque de mirada desafiante. El chaflán de entrada es el elemento más significativo del proyecto y con más elementos decorativos en su composición. Toma algunos cánones del clasicismo, como la ventana eclesial y columnas, completando la decoración con una dedicación modernista. resaltan presidiendo la fachada un triunfante dragón. La estrella de cinco puntas y la locomotora son elementos que se atribuyen a que el propietario que encargó la construcción era ingeniero y con ello simbolizó su profesión y actividad. En la parte superior ofrece el remate medieval que simulan almenas defensivas para repeler el ataque de un ejercito imaginario. En los laterales, la profusión de elementos decorativos son evidentes y significativos, animales, querubines y columnas con elementos florales, delicadas cenefas geométricas y de nuevo dragones que trepan como queriendo buscar el sitio más adecuado para la defensa del edificio. Atravesando la gran puerta de madera de la fachada principal, existe un grandioso portal con un gran farol decorativo y más adelante un bello patio de luces con claraboya, donde se asoman unos robustos ventanales de madera barnizadas y barandillas de hierro forjado. Gracias. 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 Gracias.